¿Cuál sería para mí el tertuliano, mira, lo que tú has dicho, el que va de cara? Le preguntan al tertuliano, le preguntan, yo qué sé, ¿qué opinas del tubo este que va a ir con hidrógeno verde de Barcelona a Marsella, por ejemplo? Y dice, a mí me da igual, yo creo que quiero hablar más de Ayuso, me da igual, me da igual, yo vengo de cara, aquí yo quiero hablar más de Irene Montero o de quien sea, eso me parece ideal. Y ya rizando el rizo, me parecería maravilloso el tertuliano que no sepas qué va a opinar, eso me parece inaudito, o sea, que antes que le pregunten y que digan, hostia, ¿qué va a decir? ¿Tertuliano de improvisación? Sí, no tanto, sino qué postura va a tomar. Eso es esto, eso está inventado. Claro, claro. Eso es inústria. En fin, yo soy adicto a las tertulias, yo veo todas las tertulias, las escucho en radio, las leo en periódicos, no, leer en periódicos no se puede, pero las veo en televisión. Y antes de que empiece a hablar, el periodista sé lo que va a decir, aproximadamente, no sé las palabras, pero sé lo que va a decir. Entonces, alguien que dices, que te sorprendiera, ¿sabes lo que te digo? Eso me gustaría mucho. No sé si existe, no sé si existe en algún ámbito, pero eso me gustaría. El tertuliano, vamos a decir, honrado. ¿Tú no crees que el... que yo tengo en la cabeza que para mí mi primer tertuliano de la vida fue mi padre? O sea, un padre viendo las noticias en casa y refunfuñando. Vale. O sea, menuda pandilla de hijos de puta. Anda, que estos menudos ladrones. Su puta madre. Que a lo mejor no utilizaba el léxico como para ir a un programa... Eso es. En aquella época estaba la 1 y la 2. Entonces... La anticipaba. Tu padre la idea la tenía. Era prototertuliano. Eso es. No cómo llevarla a cabo, pero la idea la tenía. Sí. Valeria, para ti, ¿cuál es tu tertuliano? Me ha dado tiempo a pensarlo mientras hablaba a Javier, lo voy a poner hasta con ejemplo. Para mí el tertuliano perfecto es ese que se te cae un invitado y te lo suple corriendo para todo. El que te vale para un roto que para un descosido. Maldífico. El doctor cabeza. Esto no voy a decir... Os acordáis porque os acordáis. O sea, me lleváis unos años, yo no sé si aquí se acordarán. El doctor cabeza lo veía yo en los 90 en la juventud y la droga. El doctor cabeza. Se aparece la virgen a los creyentes. Búscalo, está en YouTube. El doctor cabeza con pitita. Dices, bueno, la sanidad pública, el doctor cabeza. Yo no sé cuándo pensaba consulta al doctor cabeza, pero yo lo veía mucho en Moros y Cristiano, en el canal Nou. Pero eso es un buen tertuliano. Porque de repente se te cae, tú no sabías si estaba ahí por sí mismo o porque decías, es que se ha caído, pero es que el doctor cabeza te vale para todo. O sea, muy multidisciplinar. Exacto, el tertuliano multidisciplinar que te vale para muchos temas. Pero es que ese felquillo necesitaba mucha laca. También. Eso es caro. También había que hacer mucho, sí. Luego eso se extiende, es decir, luego ha tenido... Su propia estil, pero Ramoncín es ese tipo de tertuliano también. También, también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ojo, Ramoncín te vale para cualquier tertuliano. Sí, sí. Es real, ¿eh? O sea, si queréis sigo extendiendo, que es un tema que me flipa. He acabado de dar cuenta. Masiel, coño, Masiel, es que estaba en todos, era decir... O sea, yo creo que 68 va en Eurovisión y a partir de ahí todos son tertulias, ¿sabes? O sea, en todos lados también, todo el rato. Porque había personajes... O sea, el tertuliano imperfecto o perfecto, ¿no? Según se vea, es el que se especializa en algo. Pero claro, ¿te vale? Pues cuando el tema es sobre sexo, pues Regina dos Santos pasaba tres meses hasta que volviera el tema de sexo, ¿no? Pero Ramoncín, Masiel, Viviana Fernández, entonces son tertulianos, o sea, profesión... Tú vas y dices, existe el epígrafo de tertuliano, porque ellos son profesión tertuliano. Eso, aquí estoy. ¿Tú vas a la consulta de Torcabeza? No. ¿Tú te compras el disco de Ramoncín? Pues a lo mejor tampoco, pero tú de tertuliano te lo conoces. Correcto, sí, sí, sí. Es verdad, ha nombrado además muchos insignes. Antonio, ¿tú has hecho de tertuliano? ¿Qué opinas de los tertulianos? ¿Cuál es tu favorito? ¿Conoces tertulianos? ¿Te has acostado con un tertuliano? ¿Tu padre era tertuliano? Puede ser, puede ser, la anterior sí, porque me he acostado con muchísima gente. Bueno, también he tenido relaciones muy duraderas, también. Pero apostillando un poco lo que decía el gran Javier Cansado, Javier Tired, ¿sabes qué? Tengo que hablar un poco para España, para Hollywood y para Málaga. Y Valeria también tiene ese background que me parece maravilloso. Pero yo, para mí el tertuliano perfecto, no sé ni cómo se llama, pero sé que es de Málaga. Nacido en Málaga, Málaga ha dado grandes momentos de tertulia, con Pablo Picasso, María Zambrano, Dani Rovira, Pablo Alborán, Morgan Freeman, todos de Málaga. Del palo. Ciertamente el origen del tertuliano está en Málaga, en el Teatro Romano de Málaga, representando una obra de Plauto, está en los archivos históricos esto. Hubo un actor, intérprete, que le dijo a otro, no me interrumpas, por favor, yo no te he interrumpido a ti. Eso está ahí, eso está ahí, la obra no me acuerdo cómo era. Era un tipo bastante aguerrido, bastante luchador. Le gustaba luchar por lo que defendía. Y en Málaga tenemos un dicho para este tipo de personas muy malagueños que dice quien los cojones grandes tiene, tranquilo va, tranquilo viene. La pregunta es si es de Málaga y debe ser un actor completo, bailarín, cantante, un actor de musical para mí. Ese es el tertuliano perfecto. Pepe, para ti, ¿quién es el tertuliano perfecto? Pues yo voy a expresar un deseo, no a alguien concreto, sino el tertuliano perfecto para mí tiene que estar opinando, enfadándose, hablando, llevando la contraria, de cintura para arriba. Pero por debajo de la mesa tiene que tener los pantalones remangados y los pies metidos en una palangana con agua tibia y sal. O sea, me tranquiliza esa escena de un ser humano con esos dos extremos. Arriba ruido y furia y abajo tranquilidad y quietud. Que los pies sean como peces abisales metidos en agua, que no se enteran del follón que hay arriba. Y eso lo logra el tertuliano hablando sin parar y sin caer jamás en el silencio. Y eso, ¿cómo lo logra? Con las coletillas. Las coletillas, cuando un tertuliano las usa, es que está recargando el razonamiento. Cuando dice, como no podía ser de otra manera, ahí se le ve el buffering cargando porque está pensando, ¿qué cojones va a decir? O la coletilla que me encanta, que es la que yo llamo coletilla bisagra, que le vale para decir dos argumentos. Un argumento A y el contrario B y en el medio de decir, dicho lo cual. Anula totalmente el argumento. Políticamente hablando también. También, también. O también el que le justifica un chiste malo, una broma tonta. Que es decir, bromas aparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!